Hola, soy José Luis Rúa y me encanta la fotografía, la poesía, el deporte y cientos de más cosas que no nos dan tiempo a meter aquí. Lo que más me gusta es esa relación, esa amistad, ese compartir momentos, inquietudes e historias con gente que tiene mucho arte, a lo mejor en algún momento se pega algo. Puedo comentaros mis 37 años vinculados al deporte como profesional de la educación física y luego en actividades múltiples. Creé el club DJ75 de volei que sigue funcionando hoy en día y es uno de los decanos del volei en la provincia de Huelva, que colaboré con el tenis de mesa en su fundación hace unos 27 años o por ahí, que creé las escuelas deportivas municipales en Ayamonte porque entendía que el deporte debía de estar al alcance de todo el mundo, que en el año 86 se transformó siguiendo los cambios que se estaban produciendo en este país y creamos el patronato municipal de deportes. El deporte me llevó en cierto modo a llamar a la fotografía, a que usara la fotografía, a que la utilizara. La fotografía me ha servido siempre como un elemento de muestra de lo que hacíamos, de lo que queríamos hacer, de lo que podíamos hacer. A punto de jubilarme le ofrecí el gran archivo que tenía, el gran archivo, el archivo que tenía, a Editorial Van Zeulen de Sevilla y unos 120 libros, posiblemente 120, 130. La portada de esos libros son fotografías mías, pero que se corresponden con la actividad física en Ayamonte, bien sea del instituto, bien sea del patronato, bien sea de actividades o de lo que sea. La marea roja, que es el punto y final a una trayectoria de toda la vida metida en el deporte, con la gente joven, con la gente sana, con la gente con ganas y con ilusión de hacer muchas cosas, como estamos haciendo todavía a estas alturas de la vida. ¿Por qué me meto en la poesía? ¿Por qué compagino todo? Todo lo compagino, hago un cóctel ahí. La poesía me ha gustado de siempre, en mi época de estudiante, los fines de semana para relajarme o por la noche o eso, me harté de leer poesía, escribí poesía. Y luego, cuando empecé a trabajar, hubo un parón inmenso, pero hace como unos veintitantos años empecé otra vez a escribir. De pequeño tuve un patio, blanco en todas sus paredes, viudo de verde y árboles de sombras en verano y flores en primavera, pero siempre amable y siempre dispuesto a compartir historias. De pequeño tuve un patio, con un lavadero al fondo, una riata en un lado y mirando al sur, la imagen del que sería tuyo, repleto de macetas por todas partes, de historias repetidas y alguna fuente, con azulejos que daría agua a peces de colores, refugiados de aventuras con páginas en sepia. De pequeño tuve un patio, al que de mayor no volví a ver porque, a buen seguro, estará repleto de cuentos infantiles, canciones de este siglo y nuestro nombre, escrito en la corteza del árbol que nunca tuvimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!